Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal? Muy buenas, nos volvemos a encontrar Una vez más, muy bien Hay una cosa cotidiana ya instalada, ¿no? Semanal, quieres decir Semanal, una sesión semanal te vendría bien Sí, me viene súper bien ahí contigo Bueno, me viene bien Para aliviar la ansiedad un poquito, ¿no? De todo lo que pasa durante siete días Ajá, pero ¿está plasmado o es? ¿Está ansiedad ahí de lo que...? No, esto es otra historia El cuento es una historia Diferente a todas las historias Ok Que apareció así Que le puse de título La aventura Ok Qué bien, ¿no? Siempre le pones un título Sí ¿Cómo te ves una cosa...? Sí, en los poemas Cuando no hay título Porque estaba mirando Lo que leía Manuel Algunos no tenían título, ¿no? Pero lo que se usa es poner el primer verso como título Entonces ese es el título Sí, pero aquí no En los cuentos, ¿no? En los cuentos, ¿no? En los cuentos surge como una cosa después de... Después de escribir, ¿no? Después de escribir, sí Sí En este caso se llama el título Es La aventura Que no sé si tiene mucho que ver Pero se llama así Ok ¿Viste que las palabras tienen una cosa que es... No ambivalente Sino que no está en ninguna... Una arbitrariedad Que no sabemos por qué la palabra rosa Corresponde a la rosa Podría ser ñucuñaca, la rosa Hay una arbitrariedad del signo con la cosa Entonces, bueno, vamos a ver si este título También posee esa cierta arbitrariedad con el texto A ver si le puse el título Es un título bastante amplio, ¿no? Ya escribir un cuento es una aventura Sí, ya En ese sentido Entonces puede abarcar un montón de cosas Bueno, muy bien Es bastante fácil el título que has puesto hoy Sí Amplio Amplio ¿No? De acuerdo a lo que tú dices Justamente cuando las primeras sombras aparecían Estalló la tormenta Bajo la lluvia torrencial La tierra comenzó a ablandarse Y se transformó en un barro Que venía arrastrando, flotando en la corriente Las femias de todos los que ocupaban el vagón del tren Que nos llevaría más al norte Cuando las piedras tomaban una potencia incalculable Y todo se transformaba en rocas y ríos desbordados Y fue ahí que el fango Bajó con una impetuosidad ondulante y ansiosa Y quedó muy atrás la promesa de una playa Que ahora pareció muy lejana Como si no hubiese existido nunca Nuestros pasos quedaron detenidos en medio de un alboroto De bocas mentirosas Que querían transformar nuestra alegría En una tragedia pedregosa Y el tren se detuvo Porque era imposible seguir Ya que las vías habían sido anegadas Y la promesa de un desprendimiento de las montañas Amenazaban nuestras vidas Como el recuerdo de una historia muy vieja y muy loca Que nos llevaría hasta algún infierno lucurioso Como esos sucesos del tiempo Que retornan y que dependen de la furia del cielo O de alguna furia estancada Que vuelve amarga la boca Y que retorna una vez más Como retornan los labios secos Después del último whisky de la noche Cuando los espectros desesperados huyen Como letras de una partitura absurda de Boudel Tuvimos que bajar del tren Porque no había más alternativa Que pasar la noche sentados En medio de esos desconocidos pasajeros O bajar a otro infierno desconocido A un reseco lugar Donde las nubes oscuras Tironiaban del cielo A ese sol en un desorden Que no dejaba ver La aparición iluminada de la luna Y bajar También era como entregar el alma A una bocanada de barro Impregnada por el espíritu De un río de América desconocido Que traía también El olor de otros cuerpos feroces O inocentes Y Dios había perdido su poder Amparado en su fuga Y perseguido por rayos y relámpagos Que tenían igual filo Que una navaja Que el miedo ubicó Muy cerca de la horta A punto de estallar En esos parajes Que para mí Estaban ubicados Después del cielo Bajamos del tren Habíamos llegado a un poblado Y este nos resultaba Más entretenido Que ese ambiente del tren Donde algunos Ya se disponían a dormir Para retorcerse En algún sueño desértico Como un vals Bailado por murciélagos Y pájaros de la noche Que nos hacen escuchar Sus roncas Súplicas de animal A lo largo de la noche En el pueblo Había una fiesta A la que nos invitaron No recuerdo En qué casa entramos Pero todos los objetos Obedecían A la supuesta Reina del hogar Los muebles Y las escobas Sobre un piso de tierra Que hablaba De una vida Famélica Y de pronto Estaba sentada En el piso Con las piernas cruzadas Como los indios Entre otros Comensales fatigados Que bailaban Con el son De la tribu Mientras una mujer Con las uñas Pintadas de rojo Distribuía el pan Y la sopa Que humeaba Y olía Sustancias nutritivas Un pan nuestro De cada día Que fluía Entre la música Aguda De flautas De cañas Que tenían Un nombre Que no recuerdo Y que me pusieron Sobre los labios Para que sople Y un sonido Que se me resistió Y que nunca salió Enrojeció Mi cara Y compartí La vergüenza De la falta De fuerza En mis pulmones Con esos Extraños personajes En medio Del olor De los ajíes Y el sordo Furor De la mostaza Había en el ambiente También un olor De frustraciones Cotidianas Convertidas En arte Suculento Y fatal Al mismo tiempo Que hablaban En su idioma Misterioso Y monótono Como saliendo Del fondo De una dicha Perdida El alcohol De maíz Corría En un cuenco Que pasaban De mano En mano Y probé Su sabor Un sabor Desconocido Y extraño Que no me gustó Y una fermentación Comenzó a derramarse Entre todos Como un fermento Que transformó Los rostros En relámpagos Que hacen música Y que también Pueden bailar Como los diablos En los carnavales De aquella región Rodeada de sierras Con un cerco De tunas Y mendigos Y mujeres Con amplias faltas Coloridas Y una raza Ancestral Con su sabiduría Cuesta Y una manera De vivir Que todavía No encontró Palabras Para nombrarse Como si no hubiese País Solo ese pequeño Refugio De casas vacilantes Con olor a tierra Y sabor A ese alcohol De maíz Que impregnó Para siempre Mis recuerdos Pero todo Transcurría Entre vapores Y música De los Andes Con esa gente Que estaba Del otro lado De mis noches Y todos esperaban Al invitado De honor En esa fiesta Y este era El comisario Del pueblo Que se sumó A la fiesta Y me sentí protegida Por una autoridad Que cuidaría de mí Una extranjera rubia Una extranjera rubia En medio de una población Con ceremonias Y ausencias Con las costumbres De esa raza Pero corrió Pero corrió demasiado El alcohol Y la autoridad Se desvaneció En gritos De reyertas Y lo absurdo Se hizo presente Y el escándalo Pundió En una discusión Que no tenía Para mí Ningún sentido Y las bocas Que antes Me dijeron Buenas noches Esas bocas Que hablaban Se transformaron En la boca De un revorble Que la autoridad Esgrimió Y disparó En medio De la fiesta Para imponer el orden Y el poder Desértico Nos atravesó Como una furia Exaltada Y todo se convirtió En una tumultuosa Huida Mientras escuchaba El pitido del tren Llamándonos Para que regresemos Porque había Que seguir La travesía Afuera La noche Enviaba Sonidos de jungla En medio de los cerros Y alucinaba El ruido del océano Que sabía Que estaba cerca Detrás de las montañas Que servían Como una férrea Hilera De picos Majestuosos E invencibles En un Inagotable Combate Del que nunca Fueron vencidos Protegiendo Esas aguas Frías De un pacífico Verde Esmeralda Que al desmayarse Mostraba Sus faldas De encaje Blanco Que se extinguían En la arena Con el hechizo De una gota De lluvia Vuelta espuma Y otra vez En el tren Fue un mudo Homenaje Con el que Nos despedimos De esos cuerpos Tibios Llenos de un hechizo No totalmente Comprendido Hornados De pulseras Y collares Con ropas De colores Tejidos En telares Y anilinas Sacadas De los árboles Y las plantas Todo un pueblo Se alejaba Con el ruido De las ruedas Del tren Sobre las vías De acero Y quedaron Atrás Sus vagabundos Fantasmas De carne Bajo el palpitar Salvaje De ese paisaje Tatuado en mí Bajo los movimientos De una música De cóndores Y la sorpresa De una tierra Que me entregó Esa noche Sus secretos Muy bien Claro que es una aventura Es una aventura En América En América En América Latina Si no Si un viaje Un viaje Un paisaje Lo hiciste Lo hiciste tú Al escribir Dices el viaje ese No Si también fue Siempre se mezcla La realidad Fue un viaje También al antiplano Atravesamos Chile Para llegar a Bolivia Y todo un desastre Y el tren Y la trocha angosta Y la miseria Y el transporte En camiones Y el tren Que se paraba Y las montañas Que se caían Sobre las vías Del tren Y era imposible Y dormir En cualquier lado Bueno Eso fue Y un recorrido Y saliste viva Y salí viva Y después los Andes La música andina La música de Cóndores ¿Te acuerdas El Cóndor Pasa? Sí, sí Claro Internacional Y bueno Y esos picos Tan altos De la cordillera De los Andes Y bajando Ahí el Pacífico Que sabía que estaba El océano Porque ahí viven ¿No? Que esa vida Ahí arriba Fuera de Lo dices en un momento ¿No? Del cielo ¿Qué dices ahí Sobre el cielo? Que era más allá Del cielo ¿O qué es? Sí, sí Para mí ¿No? Un lugar más allá De lo conocido Claro, claro ¿Por qué? Y el contacto Con Y además Todo el aire ¿No? Porque en la baja Hay poco oxígeno Ahí Ah O es al revés Hay más oxígeno No, no, no Hay Hay lo que se llama El apunamiento ¿No? Apunamiento Sí Porque es la puna De Atacama Atacama Es altísimo Entonces hay Menos oxígeno Menos oxígeno ¿No? Y entonces Claro Para reponer la energía Te daban en el tren Mascar Hojas de coca Con un toque De bicarbonato Ah Entonces Los indígenas Los cholos Y las cholas Y la ¿No? La tribu de ahí Que se Que venden la coca Que la transportan En el mismo tren Donde vos viajabas No había categorías No había categorías De tren Tanto subía Una mujer Con cinco gallinas Como un coquero Con las bolsas Llenas de Las hojas de coca Y te ¿No? En el tren Y te convidaban Te convidaban la coca Para el apunamiento Decían ellos Te daba una cierta energía ¿No? Te sacaba de ese sofoco Había que Tanto es así Que los coqueros Hacían una bolita Masticada Con la hoja de coca Y el bicarbonato Y se la colocaban Debajo del labio Y todos los veías Con un bultito Y eso se llamaba Que tenían El cuchillillo Que es la bolita De coca Que les daba ¿No? Desprendía energía Para todo el día O para unas horas Bueno, eso es una civilización Que para mí Era imposible imaginar ¿No? Y una cosa ancestral Puesta en esos personajes ¿No? Una cosa de piedra Eran ¿No? Nadie tocaba Pero era Como una sabiduría Que se transmutaba En esas figuras Que parecían ya estatuas ¿No? Donde no había Casi palabras ¿Sí? Viajé en uno de esos Uno de esos recorridos En un camión Porque no hay transporte ¿Viste? El antiplano En un camión Y estuve toda la noche Sentada Sobre los pies De un indio Que no se movió En toda la noche Y yo estaba Él tenía los pies puestos Y yo estaba sentada Y yo ni me di cuenta Y el tipo Ni se movió Era piedra ¿No? Era de piedra El indígena Bueno Y en esa cosa Que también te da Una cierta confianza ¿No? ¿Cuántos años tenías? Y veinte años Por eso el indio No se movió Pero igual Era así ¿No? Sí, sí Que era Era esa cosa inmutable De una raza Que se extingue Pero que está la raza ¿No? En esa inmutabilidad De la piedra Como están después Las ruinas Y está el Cusco Más arriba En Perú Y todo el imperio Incaico ¿No? Ahí en sus ruinas Dioses de América Dioses de América Muy bien Muy linda Muy linda Inolvidable Bueno De esa realidad Tomé Esto ¿No? Sí 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 Ese 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 trayecto en tren Es un corto trayecto De ir a compartir con ellos Y volver a subir Y volver a subir Y ahí Y en esa En ese clima ¿No? De una reunión nocturna Porque era una fiesta Aparece la autoridad Y yo digo Ay Me tranquilizo Era la niña rubia ¿No? Frente a la raza indígena Y el comisario Digo Bueno Está bien Pero el comisario Se emborracha Y empieza a tirar tiros Frente a una reyerta Entonces la autoridad ¿No? Se desmanteló Se quedó ¿No? Quedamos ahí Bueno Y había que salir Y se escuchaba El pitido del tren Sí Llamando ¿No? Llamando ¿No? El tren Cada vez que partía Sonaba el pito Y donde estabas Tenías que Subir el tren Bueno Genial Son Muy bien Muy bien Un viaje La juventud Un viaje Sí Pero ves Esa juventud A la cual Podemos volver A tener acceso Claro ¿Te leo un poema? Por favor Máscaras Ya ves Todo fue mentira Entre los bastidores Mientras nos desvestíamos Los trajes Descolgabanse Solos De las perchas Antiguas Y adorables Cuerpos Prestados Querían Nuestros cuerpos Transformados Ahora En carátulas Grotescas Detrás De las cuales Una música Sola Metida Para adentro Adormecía Al muerto De hambre Sepultado En un universo De signos Y miradas Hay un juego De espejos Superpuestos Que cuando hacen Foco Son nieblas Pasajeras Casi nada Punto Donde agonizan Los límites Y la presencia De tanta ausencia Desmedida Pide su traducción En un poema El tiempo Desparrama En el aire El peso Del presente El futuro Pierde La pesadumbre Del pasado Y el giro Que pasa Y pasa No puede Completar La vuelta Que nunca Cerrará Que nunca Será Inmóvil El juego De las contradicciones Multiplica Realidades Cada escena Lleva en sí A la siguiente Y la perplejidad Se imprime En ojos Espantados Mientras estallan Tiempos nuevos Rompiendo La unidad De los fragmentos Y una diversidad Incoherente Encierra pompas De jabón Donde lo irremediable Se abre Cuando el dolor Crispa las voces Una voluntad De simplicidad De simplicidad Invade Máscaras Que pierden El sentido Llega el tiempo De la letanía Y la oscuridad Y la oscuridad Se llena De espacios En blanco Que son Las interrogaciones Necesarias Para romper Parejas De significaciones En conflicto Donde la realidad Pierde su nombre Y un sentimiento Casi animal Hace irrisoria La historia De las máscaras Y todo huele mal A fermentos estéticos De descripciones Falsas Alteradas Vida y muerte Se amalgaman Como sustancia De toda nuestra vida Y las visiones Encontradas No son Las experiencias Que vivimos Ha quedado Siempre afuera La unidad Tenazmente soñada Y hay un desgarramiento Del hombre En su existencia Ya ves Hay que buscar En la perforación Del hueco Solo una veladura Un manto De silencios Ocultando Otro manto De silencio Una aproximación A la mentira Que bueno Que bueno El poema Norma Que bueno Joder Como que pierde el sentido Llega el tiempo De la letanía Y la oscuridad Se llena De espacios En blanco Que son Las interrogaciones Necesarias Para romper Parejas De significaciones En conflicto Donde la realidad Pierde su nombre Y un sentimiento Casi animal Hace irrisoria La historia De las máscaras Y todo huele mal A fermento estéticos De descripciones Falsas Alteradas Son lugares Son lugares De la poesía O del poema Si entendí algo Si entendí algo Parece como muy claro Pero no lo puedo decir Así que no me parece Muy claro Aquí no se explica La poesía A veces es inexplicable Porque esa explicación Porque esa explicación Después a veces A la aplasta La aplasta La reduces La racionalizas Y termina diciendo Que todo parece Una mentira Pero es eso Una superposición De máscaras De momentos Donde está la verdad Es una verdad Inapresable Es una fugacidad Que pasó ahí Ah no Pero los espacios En blancos Los espacios En blancos Claro Es como la represión Que vienen Esas cosas Que no se pueden huir Y la represión Que viene ahí A separar Sí Gracias Que separa Una palabra De otra palabra El espacio en blanco Ok De acuerdo Porque si no Sería un continuo No se entiende nada Sin espacio Sería como una interrupción Entonces un poco El espacio en blanco Claro Claro Pero una interrupción Que da sentido En una palabra ¿No? Espacio en blanco Y otra palabra Pero se une Es Sí Bueno Bueno Muchísimas gracias Norma Encantada de estar contigo Por ese nuevo Cuento Bueno Seguimos El próximo De acuerdo Muy bien Gracias Hasta luego Hasta luego Te 떨abas Don't T ¡Gracias!